El consejero de Sanidad y Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Ricardo Olivan, se encuentra hoy de visita en el Bajo Aragón, donde ha inaugurado el centro de día de Calanda y el consultorio médico de Balmuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo le quería preguntar por la gran infraestructura en materia sanitaria de aquí, de la zona del Bajo Aragón histórico, el nuevo hospital de Alcañiz. ¿En qué punto se encuentra ese pliego de condiciones que están redactando? Pues va todo según lo previsto. En estos momentos acabamos de encargar el estudio de viabilidad a una consultora que aportará los datos económicos de los pliegos. La parte de literatura de los pliegos está ya redactada. La verdad es que tengamos esta parte económica, se le citará. Y si se cumplen todos los trámites, que son los que tienen que ser, porque hay una normativa al respecto, aproximadamente a final del primer trimestre del año que viene, desde el 2015 se podían iniciar las obras. A finales de 2012 ya anunciaron que estaban ultimando ese pliego de condiciones. No sé un poco por qué tanta demora, ¿se ha habido algún tipo de problema? Algún problema administrativo sí que ha habido, porque hay que tener en cuenta que es una fórmula de colaboración, no quiero decir novedosa, porque está más que experimentada en el conjunto de España, pero que requiere analizar detenidamente muchos aspectos. Hemos preferido perder un poquito de tiempo para hacerlo bien y evitar posteriormente problemas. Además, creo que en una obra de estas características, cualquier tiempo que se invierta en hacer las cosas bien desde el principio, es adecuado y es conveniente. ¿Se teme desde Alcañiz que esas 17.000 firmas que ha presentado la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos del Bajo Aragón Histórico, en contra de esta fórmula y también la presión de la oposición, pueda retrasar este proceso? ¿Esto es así? En ningún caso, yo lo digo en ningún caso. Yo respeto la opinión de los 17.000 que han firmado. Tal vez muchos que han firmado no conozcan en detalle lo que supone la colaboración público-privada, en los términos que la estamos diseñando. Si lo conocieran, a lo mejor no hubieran firmado el documento, tantas personas como lo han firmado. En todo caso, lo que quiero decir a los bajo-aragoneses es que estén tranquilos, que sepan que Alcañiz va a tener un nuevo hospital, que les va a seguir atendiendo el mismo profesional, la misma enfermera, el mismo médico, el mismo auxiliar, el mismo celador que hasta ahora, que cambiará de ubicación, que el SALUS será la entidad que pagará a estos profesionales, que el paraguas será 100% público en la parte asistencial, que es lo importante, y que la única diferencia es que la financiación, en lugar de ser a través de un banco, va a ser a través de la propia empresa constructora, y de que algunos de los servicios asistenciales los van a gestionar en empresas privadas, como pasa ahora mismo, por ejemplo, en el Hospital Alcañiz. Ni más ni menos. ¿Se va a blindar de alguna forma la asistencia sanitaria para que en un futuro no pueda ocurrir como se ha intentado realizar en la Comunidad de Madrid, que al final se quería privatizar? Bueno, más blindaje que los pliegos, no hay ninguno. Los pliegos establecen concretamente cuáles son los ámbitos de colaboración con las entidades privadas, con la constructora, con las empresas de servicios que quieran optar a gestionar la limpieza, por ejemplo, la vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si también se blindará de alguna forma este canon anual que habrá que pagar a esta constructora para que en el futuro no puedan aumentar el precio. Eso es una cuestión que evidentemente los pliegos tienen que resolver también. Y ahí no tiene que haber ninguna duda por parte de la ciudadanía de que nuestra gente en el departamento, junto con los técnicos de Hacienda, van a diseñar unos pliegos que respondan a todas estas cuestiones y que no dejen ninguna logra de dudas respecto a cómo se han financiado, en qué condiciones y en definitiva la viabilidad de un proyecto tan importante para Alcañiz y su entorno. En su opinión, los alcañizanos se pueden sentir agraviados porque el hospital de Teruel se construye con dinero público y el de Alcañiz, ¿no? También es dinero público el que invirtamos en el hospital de Alcañiz. El dinero lo va a pagar el gobierno de Aragón. Otra cosa es si se consignan los presupuestos en un capítulo o se consigna en otro. Pero va a ser también dinero público. Hay un debate que yo no alcanzo a entender. El dinero público va a ser igual uno que otro. Exactamente lo mismo. Y quiero recordar, y lo he dicho más de una ocasión, que muchas veces el gobierno, para incorporar parte de su presupuesto, también tiene que pedir dinero prestado a entidades financieras. El dinero no tenemos conto antisionante en las arcas de la comunidad autónoma. Muchas veces hay que pedirlo. Y esto es un ejemplo más de una obra que hay que hacer sin recursos propios, pero con una firma voluntad de hacerla porque Alcañiz lo necesita desde hace muchos años. También en materia de financiación, Izquierda Unida propuso hace unas semanas que se financiara a cargo del FITE, del Fondo de Inversiones de Teruel, con partidas plurianuales. No sé si es una opción que han barajado en algún momento. Yo os lo digo que nos toca gobernar a nosotros, que estamos convencidos que es la fórmula adecuada, teniendo en cuenta todo lo que rodea al hospital de Alcañiz, al nuevo hospital de Alcañiz, y las circunstancias en las que estamos ahora. Y en todo caso, yo a las personas que hacen propuestas de este tipo, les diría que de dónde lo sacamos. O sea, qué dejamos de hacer para hacer esto. Porque los recursos no son ilimitados. Desde la oposición, también se ha criticado mucho que están prolongando estos pliegos porque no hay ninguna empresa interesada. No sé si han recibido propuestas o empresas que se han interesado por estos pliegos. Pues solamente, si quieres, te hablo de la última semana. Dos, que yo sepa, han mostrado interés. Solamente la última semana, además de las, creo que eran ocho, que han mostrado interés anteriormente. Temos en cuenta que la situación de la Constitución en España es la que es. Cualquier proyecto de estas características, se llama la atención, no se van a hacer muchos hospitales en España en el 14, en el 15 y en el 16. Más bien, no digo ninguno, pero muy pocos. Cualquier licitación que se plantee por cualquier comunidad autónoma, seguramente va a tener muchos, muchos licitadores. ¿Son empresas del sector de la construcción, del sector de la sanidad? No, del sector de la construcción. Desde la oposición también se han criticado esos plazos que comentaba usted, del primer trimestre de 2015, coincidiendo con la pre-campaña electoral, que se trataría de un acto electoralista. El electoralista es poner una piedra, pero más electoralista es decir que se va a poner y no se pone también vísperas de las elecciones, que es lo que pasó anteriormente. Nosotros vamos a poner una piedra que va a ser el inicio de una serie, de una solución de piedras que conllevarán a la construcción de un hospital nuevo en Alcañiz. ¿En cuánto se podría construir el hospital, el terminar? Podríamos hablar de un plazo de tres años. Luego, en función de determinadas cuestiones, la propia construcción se puede acortar algún plazo, pero rondaría los tres años. Le quería preguntar sobre otro tema, sobre la fusión de los sectores sanitarios. En Aragón se ha anunciado la fusión del de Teruel y el de Alcañiz. ¿Qué beneficios puede conllevar? ¿Por qué? Pues es una cuestión, una medida escritamente de gestión que no tiene que tener y no va a tener ninguna repercusión sobre el paciente. Es lo que he dejado muy claro respondiendo a algunas dudas, a algunos posicionamientos que he leído. Es una medida exclusivamente de gestión y de organización, por tres razones. Una, para dar un paso más respecto a una cuestión que consideramos fundamental, que es homogeneizar las decisiones. Partíamos de ocho sectores, ahora tenemos ocho con cuatro gerentes y tenemos que dar pasos hacia un sistema de toma de decisiones más homogéneo. En segundo lugar, facilitar un derecho que tiene el paciente, que es la libertad de elección del médico. Ahora hay unas fronteras virtuales, que son los sectores sanitarios, que impiden la libertad de elección. Aquí a lo mejor no se observa tan claramente porque el hospital más próximo de la provincia está a 150 kilómetros, pero en Zaragoza, por ejemplo, eso es una evidencia que conlleva poder o no cruzar una calle. Y en tercer lugar, una cuestión que creemos que es muy importante, de cara a la mejora de la asistencia y de la calidad de la asistencia, es la integración de servicios. Para favorecer y reforzar aquello que funciona bien. Que se puede plantear de la misma manera entre el clínico y el CERVED, pero también entre Alcañiz y Teruel. Y a futuro, si seguimos con este proceso, pues el evento entre Alcañiz y Zaragoza, o entre Huesca y Zaragoza. Y eso al final va en beneficio de los ciudadanos. O sea, aprovechar lo bueno que tenemos, reforzar lo bueno que tenemos e integrar a servicios en beneficio de la asistencia. Pero el paciente, si nota algo, si nota algo, se ha mejoras. Los profesionales, algunos, ya han alertado que esta fusión puede suponer recortes y también alejar aún más la administración del ciudadano. En todo caso, recortes de cargos directivos. Sí, lo de la asistencia, recortes de cargos directivos. Materia sanitaria, no. Lo que se invande a... Recortes de cargos directivos. Por último, le quería preguntar, a mediados de 2012, se anunció que el gobierno de Aragón comenzaría en Alcañiz una auditoría de todos los hospitales. No sé qué... De los pequeños. De los pequeños. No sé qué resultados ha revelado en Alcañiz. Se está ya hecha desde hace ya un tiempo. La hemos analizado tenidamente. Y parte de las cosas que me hubo dirigido tienen que tener con la constatación de temas que nos imaginábamos pero que no teníamos constatados. Hay todavía mucho margen, mucho margen de actuación de nuestros profesionales en horario ordinario. Mucho margen. En algunos sitios más que en otros, en Alcañiz hay margen suficiente para todavía aprovechar mejor nuestros quirófanos y el horario ordinario de trabajo de los profesionales. Principios de 8 a 3. Con continuación con la tarde, pero fundamental es de 8 a 3. Ese margen hay que aprovecharlo. Y aprovecharlo supone hacer más intervenciones. Antes de la hora de comienzo actual y después de la hora de finalización actual. Con lo cual, la lista de espera que preocupa tanto a todo el mundo y en primer lugar al consejero, poquito a poco se podría ir eliminando. Ese margen hay que aprovechar. No sé si ya se ha puesto en marcha este margen aquí en Alcañiz al aumentar la... Una vez que se ha constatado con datos esa presunción que teníamos, se han puesto medidas en los diferentes hospitales para ese margen ir aprovechando poquito a poco. Se han tomado medidas incluso en algún hospital, no me refiero al de Alcañiz, que ha supuesto la destinación de un nuevo jefe de servicio para articular medidas que permitan aprovechar ese horario de trabajo que en definitiva tienen que cumplir nuestros profesionales. En el caso de Alcañiz no sé si se ha tomado alguna otra medida. Sí, en ese sentido de exigir una mayor actividad, aumentar el rendimiento dentro de los límites, digamos que garanticen la máxima calidad, porque a veces un exceso de rendimiento va en contra de la calidad. Hay un límite, un equilibrio que hay que respetar siempre. Pero está claro que esa es la labor fundamental en estos momentos de los directores médicos de los hospitales. Exigir y conseguir que nuestros profesionales aprovechen al máximo el tiempo. Y por otra parte, el mayor compromiso de los profesionales tiene que ser trabajar igual de bien que están ahora, están haciendo ahora en cuanto a calidad, pero rendir dentro de las posibilidades que nos dan unas instalaciones y unos equipos que están allí para algo. Pues muchísimas gracias, consejero. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!